Soy Lidia Rodríguez, la directora de la carrera de intérprete universitario en lengua de tenis de la Facultad de Ocultades. Es un gusto poder compartir con ustedes esta jornada de esta enciclación. Es un gusto poder compartir con el equipo docente de la carrera diferentes reflexiones, diferentes pensamientos que fueron surgiendo a partir de la primera, del primer encuentro que tuvimos en el mes de septiembre, de agosto, de septiembre. Bueno, estamos aquí para abordar un tema esencial tanto a ustedes como trabajadores del Poder Judicial y a nosotros como luchadores por la accesibilidad. Poder acordar acciones, el acceso equitativo a los procedimientos jurídicos, legales de las personas sordas y de las personas usuarias de lengua de tenis. En la búsqueda del ejercicio pleno de la ciudadanía para todos y todas, es imperativo acordar acciones, como decía recién, que nos lleven, que nos conduzcan a superar estas barreras comunicativas a las que están sometidas permanentemente las personas sordas. nos invitamos a contribuir a la modificación de principios que sustentan estereotipos sociales. Estereotipos sobre las personas sordas, básicamente, en varias ocasiones o en muchas ocasiones la sociedad tiende, tendemos, como parte de la sociedad, a prejuzgar, deduciendo que hay falta de conocimiento. Y este encuentro busca cambiar esos preconceptos y fomentar la inclusión, reconociendo la diversidad. La diversidad en todas sus áreas, pero en este caso, la diversidad comunicativa, la diferencia de comunicación. Es una lengua totalmente diferente a la nuestra, en vista sexual, lengua, todo el tiempo haciendo señas. Más fuerte, bueno. Para asegurar el acceso efectivo a los procedimientos jurídicos, nosotros proponemos la incorporación de intérpretes, por eso estamos nosotros acá como carrera, de intérpretes profesionales, que no solo facilitan la comunicación y brindan el acceso a esta comunicación, sino que también garantizan el acceso al proceso judicial. Un proceso justo y accesible para todos. En este sentido, es esencial contar con el apoyo de la Facultad de Humanidades para garantizar la disponibilidad de intérpretes universitarios, intérpretes graduados en la academia, que acrediten su saber, que tengan un saber certificado, como decimos nosotros en la facultad. En este sentido, el trabajo interinstitucional no solo enriquecerá el proceso, sino que también asegurará la capacitación continua de los profesionales, fomentando un entorno inclusivo y respetuoso. Esta capacitación, por ahí, desde acá la necesitamos nosotros. Hay conceptos, hay términos que desconocemos, hay procedimientos que, por supuesto, nosotros desconocemos y que ustedes nos tendrían que guiar, capacitar, enseñar. Y desde nosotros poder trabajar articuladamente para sumergirlos en el mundo de los sordos, en la diferencia de su cosmovisión respecto a la nuestra, en la diferencia de cultura y, por supuesto, como dije antes, respecto a la lengua. Consideramos que la implementación de herramientas comunicacionales adecuadas es decisivo para mejorar los niveles de accesibilidad, buscando desarrollar e implementar estrategias que faciliten el acceso a estas personas y como usuarios de la lengua de señas a sus derechos comunicativos, informativos, formativos, en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Misiones. Esta iniciativa no solo beneficia a más de 6.000 personas sordas que hay en la provincia, sino también sentará un precedente valioso para todo el país. Es esencial que podamos, junto al Poder Judicial, recabar datos específicos, variables y consideraciones necesarias para facilitar este proceso de realización de trámites. Si consideramos que en Argentina hay más de 1.100.000 sordos, usuarios del CURP, usuarios del CURP, no mencionamos a los que no tienen CURP. Y en la provincia de Misiones, solo en el año 2023 se sumaron 2.300 nuevos usuarios del CURP sordos, es claro que el alcance de este proyecto es significativo. Desde el 2012 hasta el presente hemos visto un aumento constante de usuarios sordos en toda la provincia, subrayando así la urgencia de actuar en consecuencia. Este proyecto se enmarca en el paradigma sociocultural de la sordera. Dejamos de lado totalmente el paradigma médico, reconociendo que las barreras son principalmente sociales y en concordancia con los tratados internacionales buscamos eliminar la discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. En conclusión, este proyecto no solo es una apuesta por la inclusión, para la inclusión, hacia la inclusión, sino también es un compromiso con la igualdad y la justicia. Al trabajar juntos, como propuesta, humilde propuesta, podemos construir un sistema legal que sea verdaderamente accesible para todos, sin importar las formas de comunicación o las lenguas. Gracias al Poder Judicial, gracias a la Asociación de Sordos, gracias a la Facultad de Humanidades y a cada uno de los integrantes de la carrera, docentes, estudiantes y a los graduados, y a los graduados que están en este momento interpretando, que han hecho accesible este encuentro por una sociedad más accesible y amena. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Yo lo escucho perfecto, no sé el resto. Bueno, fantástico, entonces, con que escuchen la mitad. Escuchas muy bien, sí. Con que escuchen la mitad. Bueno, básicamente nosotros venimos... Antes que nada quiero saludar a los disertantes y coorganizadores del evento. Por supuesto, venimos trabajando desde el Ministerio de Coordinación con la Facultad de Humanidades, específicamente con Lilia Rodríguez, que es la directora de la carrera de Lengua de Señas, con Mariano, un colega que también es un amigo, que siempre está colaborando con la actividad. Venimos implementando, junto con el Ministerio de Coordinación de Gabinete, una serie de actividades tendientes justamente a sortear distintas dificultades que suelen tener o que tienen cotidianamente las personas sordas, ¿sí? Esto comenzó originalmente como una propuesta de la facultad y de sus estudiantes también, y comenzamos una serie de capacitaciones dentro del Poder Ejecutivo, primero, y ampliamos las capacitaciones, concientizaciones y demás, al resto de la administración pública, con distintos cortes de capacitación que fuimos dando, y lentamente se fue dando una suerte de dinámica de capacitación y fuimos ampliando hasta poder contactar con el Poder Judicial, puntualmente con el Centro de Capacitación del Poder Judicial, a quienes saludo también porque son coorganizadores de este evento, y básicamente esta jornada de hoy está dirigida a la accesibilidad de la justicia. Coincide también y da la particularidad de que dentro del Ministerio de Coordinación de Gabinete es punto focal a nivel provincial de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Estos 17 objetivos tienen distintos ejes, ¿no? Productivo, de igualdad y de inserción social, de productividad. Aquellos objetivos de desarrollo sostenibles que giran en torno de la inclusión social, hay dos que puntualmente tocan de una manera muy directa lo que sería la accesibilidad de la justicia, en este contexto de la accesibilidad a las personas sordas, y de la accesibilidad también de toda persona que tenga algún tipo de discapacidad. Y digo también que en esta accesibilidad no queremos solamente quedarnos en la accesibilidad de la justicia, que hoy es el tema que nos ocupa, sino que tratamos de abordar la temática como accesibilidad a la administración pública en general, ¿no? Y a todos los servicios que eventualmente pueda prestar la sociedad en su conjunto para ser más amplio inclusive y salirnos de la esfera del Estado, para no quedarnos encerrados en eso. Hoy nos toca justicia. Dos son los objetivos que se vincularían directamente, ¿no? Que es el número 10, reducción de desigualdades, y el objetivo 16, ¿sí? Que es paz, justicia e instituciones solidarias, ¿no? Son dos objetivos que tocan tangencialmente. Y pocas cosas son tan sensibles como la accesibilidad a la justicia. La barrera idiomática es sumamente compleja en todos los ámbitos, pero en un contexto, digamos, donde se debaten derechos y donde se discuten y se resuelven realidades cotidianas, quienes somos abogados hablamos de derechos y eso es lo que sucede, casi diría que si nosotros tomamos el principio constitucional del debido proceso, el punto de partida de cualquier proceso justo es la comprensión de lo que está sucediendo. Nadie puede formar parte de un proceso, nadie puede defenderse de una acusación o plantear una si no puede expresarse debidamente o no puede comprender esa realidad. O sea que es sumamente importante poder abordar esta temática y concientizar a quienes están al frente, digamos, de impartir justicia, que es nada más y nada menos que el poder judicial justamente, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante esto que se desarrolla, lo tenemos en agenda del Poder Ejecutivo, es un mandato también que nos ha dado el gobernador, el gobernador de la provincia, el doctor Oscar Herrera Huat, desde que asumió su mandato ha focalizado mucho en todas estas jornadas de capacitación, de capacitación permanente para la accesibilidad de la persona sorda a todos los órdenes del Estado. Así que a nosotros nos complace mucho poder formar parte de esto, colaborar en la organización, en la coorganización, y bueno, desearles a todos una jornada sumamente productiva. Gracias. Bien, bueno, les voy a contextualizar un poco cómo se fue pensando y gestando el desarrollo de esta carrera. Lilia hizo una descripción respecto a la situación en Misiones. Daniel acompañó en la introducción de la necesidad de ampliar una mirada en su sector que, como ustedes saben muy bien, durante mucho tiempo en nuestra estructura legal en la República Argentina las personas que no tenían la posibilidad de darse a entender de manera oral eran calificadas como fuera de la capacidad civil. Entonces, largando de esa historia tan compleja, cuando se diseñó la carrera de intérprete universitario de lengua de señas, se pensó en dos dimensiones que resultaban ineludibles. Una es discutir la vigencia de los derechos humanos y su implementación en varias dimensiones de la cotidianidad de la trayectoria de vida de las personas sordas y otra dimensión que tenía que ver con la práctica ética y deontológica de aquellas personas que, una vez obtenido el título, les iba a tocar transitar un montón de desistidos. Porque la particularidad del ser intérprete muchas veces puede tener complejidades entre cómo uno mira el mundo y cómo el otro desea verlo o interpretarlo. Daniel decía muy bien este aspecto de la representatividad en un ámbito judicial, en la interpretación de un ámbito judicial, cuando nos encontramos con tensiones o complicidades, como puede ser lo que produce la discrepancia que genera. Por ejemplo, requerir un servicio de salud que esté enmarcado en el deseo de interrumpir un embarazo. Entonces, a partir de esta materia, lo que fuimos diseñando fue una metodología de casos para interpelarnos en esa búsqueda de que el intérprete entienda cuáles son los desafíos de su formación en territorio y, a partir de ahí, llevar a discusiones complejísimas respecto a los desafíos que se venían. Entonces, con estas dos materias también fuimos construyendo y quienes están haciendo este curso no me cabe duda que lo van a entender rápidamente, cómo posicionábamos los contenidos de las materias vinculadas a los derechos humanos con el importante rol que tenía el intérprete en la percepción, por ejemplo, de las distintas dimensiones de las violencias. Un intérprete que participa en un proceso educativo debe tener la capacidad de reconocer e identificar situaciones de abuso hacia un niño o niña adolescente, de violencia. Lo mismo si lo trasladamos a las exigencias que establecen las normativas vinculadas a protección de mujeres en situaciones de violencia. El intérprete se constituye en un referente para, identificando esas circunstancias, colaborar en el proceso de eliminación de esas circunstancias de daño en el cual las personas sordas históricamente se encontraban e indudablemente se encuentran sin posibilidad de canalizar esas situaciones específicas. Por supuesto, también el intérprete de lengua de señas que se forma en la Facultad de Humanidades debe comprender lo que es la pirámide jurídica para saber también dónde posicionar su rol, dónde también pueden existir tensiones entre lo que percibe un funcionario que está al frente de un espacio de salud, que está al frente de un espacio de una prestación social vinculada a un espacio estatal provincial, municipal o nacional. Y a partir de esta lógica de conocimiento de pirámide jurídica y la incidencia que tienen los derechos humanos en ese esquema, los intérpretes de lengua de señas no solo juegan un rol de generar el ámbito comunicacional entre aquellas personas que son sordas, que tienen dificultad comunicativa, con ese nexo de prestaciones de políticas públicas, como bien describía Daniel. Indudablemente, el llegar a discutir en un espacio como este, tan valioso como es el de la justicia, tan complejo en las dimensiones de aspectos centrales en el desarrollo de nuestras vidas, es un salto en cuanto a la posibilidad de transmitir la necesidad de contar con las personas calificadas, las personas que, hay algo que yo repito sistemáticamente y lo digo siempre en mis clases, alguien que elige estudiar una carrera que tiene que ver con ayudar a un otro, indudablemente tiene una vocación de servicio que la tenemos que identificar, la tenemos que capitalizar, la tenemos que desarrollar y la tenemos que formar. Y por supuesto aquel que llegue a obtener un título, a mí me toca en este caso hablar desde la perspectiva de formación del derecho, pero solo para hacer una descripción de la formación integral que se le brinda en el transcurso de la carrera, es un elemento que se constituye en un aliado estratégico en el sistema de justicia. ¿Por qué estratégico? Porque esa interpretación que hace ese sujeto que está imposibilitado de vincularse por el uso de una lengua distinta, encuentra un referente que va a poner en la mayor vocación posible para que ese canal de comunicación sea legítimo a los intereses de quien necesite esa intermediación. Por eso entendemos que es muy importante este vínculo que se genera a partir de esta interinstitucionalidad que describió Daniel y cómo se fue construyendo y cómo se fue desarrollando. Indudablemente nos queda muchísimo en el pensar de su implementación, en no apresurarnos, en ir construyéndolo de una manera certera. A veces en las propias dinámicas de los tiempos de la justicia en el que nos toca transitarlo, sabemos que a veces nos atraviesa una denuncia o una necesaria intervención de manera inmediata y esos tiempos que corren también son vidas que están puestas en juego. Pensando en una estructura eficiente de funcionamiento del espacio de los intérpretes de lengua de señas dentro del sistema, indudablemente vamos a reducir esa brecha histórica que como para ir cerrando el espacio que a mí me toca, no puedo dejar de mencionar la mayoría de los que se han formado y tengan más de 50 años, cuando se formaron para ser abogados o abogadas leyeron la parte del Código Civil donde descalificaban a las personas sordas como personas con capacidad civil. Imagínense lo que hemos avanzado de ese poco tiempo a la fecha y cuánto de ese prejuicio indudablemente sigue atravesando muchos de los operadores del sistema de justicia. No por maldad, sino simplemente por una construcción cultural que los ha descartado en su condición de sujetos plenos de derecho para ponerlos en una situación simplemente de inferioridad civil. Bueno, no quiero extenderme con el tiempo porque sí que hay otras presentaciones, pero de todas maneras, si hay dudas o inquietudes, acá estamos a disposición para hacer un intercambio cuando sea habilitado ese proceder. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para esta charla tuve que hacer también una reflexión, ¿no? Esa sensibilización necesaria que es despertar los sentidos para posicionarme en el lugar del otro y a partir de ahí también hacer una lectura del mundo jurídico, ¿no? Entonces, este camino, este largo camino de acceso a la justicia, ¿no es cierto?, de la sensibilización a la justicia de las personas sordas, que es sumamente importante tomar esa posición, sensibilizarla. Entonces, el acceso a la justicia es un elemento central del Estado de Derecho. Parte de la idea de que el Estado tiene la obligación de proveer las garantías, los instrumentos, los mecanismos para todas las personas, sin excepción, ¿sí? Entonces, pueden acudir al sistema de justicia reclamando sus derechos, haciendo respetar sus derechos, todas las personas. Los sistemas judiciales y las personas operadoras de la justicia son los responsables de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que establece la ley. En este sentido, el camino de la sensibilización fue arduo, fue un largo camino, ¿no? Entonces, hubo poca sensibilización al comienzo o, digamos, nada. Y para recordar un poquito, digamos que en los tiempos remotos se ha considerado a la persona sorda como un ser incapaz de valerse por sí mismo y se lo ha excluido de todo el sistema social y jurídico, considerando que por carecer de uno de los sentidos, el auditivo no puede comprender el mundo que los rodea como tampoco puede manifestar sus ideas. Grave, ¿no? Poca sensibilidad. La persona sorda ha sido estigmatizada en este sentido de manera fuerte, de manera contundente, trágica. Porque siempre ha sufrido de manera permanente el rechazo, no sobre el otro, sino también el rechazo del Estado. El Estado lo ha ignorado sistemáticamente. En Sira, por ejemplo, los niños sordos eran tirados al mar. En Galia, sacrificaban a los dioses. En Esparta, precipitados desde lo alto de una montaña. En Roma, expuestos en la plaza pública o abandonados. Los griegos, por su parte, consideraban que los sordos, como privados de toda posibilidad intelectual y moral, carecían de moral, carecían de capacidad de entendimiento. No podían comprender la realidad. Plinio, que es en Roma, ¿no es cierto? Declaraba que todo sordo de nacimiento era al mismo tiempo un idiota. Es por eso que el derecho romano incluía a los sordos de los derechos de los ciudadanos y los relegaba a la categoría de loco. Entonces, hasta aquí estamos viviendo, ¿no es cierto? La nada en la sensibilidad. Una carencia total de sensibilidad. Es como decía el profesor Antón, quizás no por malos, o quizás ya eran malos de nacimiento, ¿sí? Lo cierto que era una práctica cultural, ¿sí? En las antiguas ciudades de Grecia, Roma, el acopio de los conocimientos, la cultura, la oralidad, el cuerpo y la belleza eran lo más valorado. ¿Sí? Hoy en día todavía tenemos algunos de esos conceptos que valoramos socialmente mal valorados porque sabemos los resultados que muchas veces son prácticos. Quizás por ellos los recién nacidos que presentaban alguna imperfección física en esa situación, ¿no es cierto? Podían ser sacrificados, ¿sí? Abandonados. Y lo explica una estudiosa, ¿no es cierto?, en este campo de estudio, Liliana Burat. En su texto, El derecho de la minoría sorda. Y expresa que muchos niños sordos, llamados mudos en ese entonces, se salvaron por el carácter invisible de la sordera. Es ahí cuando comenzaron, ¿no es cierto?, a estresarse con las manos a través de señas, siempre y cuando lograban salvarse, ¿no es cierto?, de la triste y trágica situación de que sus propios padres los abandonaran o los sacrificaran. Muchos autores de la lectura de los estudiosos en este campo le atribuyen a Aristóteles la idea que se consideraba individuos incapaces de pensar, de aprender, de acceder al plano de las abstracciones y a las ideas morales. Ya que la ausencia de la palabra consecuencia de la sordera fue entendida como carencia de pensamiento, ¿sí? Recordemos, ¿no es cierto?, tenemos estudios lingüísticos que dan cuenta de ello, que el habla solo puede expresarse a través del pensamiento, ¿sí? Entonces, no habla, no tiene pensamiento. El derecho romano, por su parte, clasificó a las personas sordas en similar situación como disminuidos psíquicos y, lógicamente, consecuentemente, los privó de todo tipo de derechos, ¿sí? Ninguna posibilidad de acceso a la justicia. Y que solo podían hacerlo a través de curadores que eran designados a tal efecto. En esa época, muchos actos, entre ellos los actos jurídicos, se realizaban oralmente. Al no poder expresarse, lógicamente, ya eran excluidos, ¿no es cierto?, de todo el sistema social y, más aún, del mundo jurídico. Para la antigua Roma, el tratamiento jurídico de los sordomudos tenían características especiales. A raíz de la imposibilidad de oír, de hablar, entonces, como lo dijimos anteriormente, nombraba a un curador. La curatela, y hasta hoy día, ¿no es cierto?, es, se considera una protección de los incapaces en ejercicio. Que se consideraban, ¿no es cierto?, las personas sordas, incapaces de ejercicio, incapaces de tener aptitudes para ejercer por sí mismos sus propios derechos. Entonces, ¿cómo se los consideraba? Se los consideraba dementes, débiles mentales, ¿sí? También se incluía ahí a los pródigos, a las personas por nacer, y a los púberes, ¿sí?, que necesitaban una protección jurídica para ejercer sus derechos. Así la circunstancia de no poder oír ni hablar, traía aparejados que no pudieran estipular ni prometer, ya que esas formalidades jurídicas eran, tenían característica oral, ¿no es cierto?, en que se necesitaba, lógicamente, la expresión hablada. En este sentido también, las personas sordas no podían testar, salvo que supieran leer y escribir, ya que se requería la expresión de la lengua escrita, y en algunos casos se pudiera expresar de otra forma. Y así se los habilitaba para ciertos actos jurídicos, ¿sí? Por todo esto, el curador que se designase era el encargado de administrar los bienes, ¿sí? Entonces, como dijimos, en la época romana codificada, el tratamiento jurídico de los sordomudos seguía siendo el mismo. No se había modificado nada, ¿sí? Y con el devenir del tiempo y el cambio de las costumbres, los sordos estaban incapacitados para realizar todos aquellos actos cuyos requisitos formales no pudieran ser satisfechos en razón al vicio corporal. Se comparaba a los sordos con personas con enfermedades corporales y alteraciones mentales y se les imponían las mismas restricciones jurídicas, sin acceso, sin posibilidad, ¿no es cierto?, de acceso a la justicia. En la Edad Media continuaron padeciendo, ¿no es cierto?, limitaciones civiles y también religiosas, porque si no tenían, ¿no es cierto?, capacidades morales. Siguiendo, ¿no es cierto?, con las palabras de Burak, fueron privados del derecho de heredad, de contraer matrimonio y de celebrar misa. Incluso se pensó también que no eran capaces de distinguir lo justo o de lo injusto, ¿no? No tenían, o sea, se consideraban que estaban totalmente carentes de razonamiento y sin posibilidad de expresar sus sentidos. Ya, felizmente, ¿no es cierto?, la sociedad cambia, la sociedad modifica, entonces nos ubicamos ahora en el Código Civil Argentino, que también nos tuvo libre, ¿no es cierto?, de esta estigmatización a las personas sordas. Entonces, el Código Civil Argentino, en 1869, fue adaptado por el doctor Dalmasio de El Sarfiel, ya hoy derogado, ¿no es cierto?, ese código, y era un jurista de formación romanística, ya como lo fuimos expresando, ¿no es cierto?, como consideraban los romanos, ¿no es cierto?, a las personas sordas. Entonces, a través de todo el articulado de las normas jurídicas del doctor Vélez Sarfiel, vemos, ¿no es cierto?, que también la figura del sordomo y su tratamiento era expresión de las normas jurídicas del derecho romano. Los sordos fueron también comunicándose, ¿no es cierto?, se formaron instituciones especializadas para sordos nudos, escuelas especiales, ¿sí?, entonces, comenzó a entenderse que las personas sordas tienen una actitud que basa, que se basa en la necesidad de que sean reconocidos sus derechos. Si bien es cierto que nuestra Carta Magna expresa, expresa que somos todos iguales ante la ley, en la práctica, evidentemente, las personas sordas eran consideradas o nada, porque ni siquiera se los tomaba en cuenta, ¿sí? El uso de la lengua de señas anula toda capacidad y torna imposible toda discriminación en términos de grado de pérdida auditiva. A partir de este concepto, los sordos son miembros de una comunidad lingüística diferente, ¿sí?, comenzó a visualizarse, ¿sí?, comenzó a vislumbrarse, a tener la esperanza, ¿no es cierto?, de hacer un camino, por lo menos un tridito, para las personas sordas, ¿sí? Y la sociedad comenzó a comprender que son comunidades culturales diferentes en algunos aspectos, pero que forman parte de las mismas aspiraciones sociales. En 1870, 1871, entonces, eh, el, tomando en cuenta el derecho romano, en el, eh, se manifestó en el artículo 54, inciso 5, inciso 4, perdón, del, eh, se manifestó que, que la persona sordomudo era incapaz absoluto, ¿sí?, siempre que no supiera darse a entender por escrito. Todavía existía, ¿no es cierto?, el concepto, la expresión sordomudo, ¿sí?, como una, eh, articulación necesaria ahí. Entonces, el Código Civil fue, felizmente, modificado y, y la sociedad también comienza a reflexionar, y felizmente, a partir del, de 1994, ¿no es cierto?, que se incorpora de instrumentos internacionales, eh, a nuestra normativa, comenzamos a pensar en la discapacidad. Aparece el término de discapacidad, ¿sí? Entonces, eh, respecto a lo que eran considerados sordomudos, este código comienza a eliminar las etiquetas o calificaciones que existían y las que fuimos nombrando. Sordomudos que no da, que no saben darse a entender por escrito, ¿sí? Desaparece ese y reemplaza por enunciado mucho más genérico. Alteración mental y adicción, no obstante, la incapacidad de los sordomudos establecidos en la, en el antiguo artículo de 153 del Código de Bélez Sácer ya es eliminado, ¿sí? Y queda fuera toda restricción, cualquier presunta incapacidad derivada de una discapacidad física y o sensorial que suponga una limitación o diferencia en la comunicación o en la manifestación de la voluntad integrable por otros medios, modalidades o formatos adecuados. Entonces, comenzamos a desigualizar la persona sorda como aquellas personas que pueden expresarse, ¿sí? Si pueden expresarse, se lo puede sentir, ¿sí? Entonces, si bien la persona sorda al padecer problemas fisiológicos en su sistema auditivo y que en muchas ocasiones lo hace carecer de un lenguaje oral no sobre la perfección, esta privación puede provenir por distintas causas. Ahí los estudiosos en el tema ya comenzaron a reflexionar y a visualizar otro horizonte. Entonces, las causas puede ser que no sea precisamente la causa de no poder expresarse oralmente o no tener un lenguaje no necesariamente sea fisiológica, sino también por la falta de oportunidad, falta de escolaridad, acceso a la educación fundamental. Entonces, es cierto que hay personas que además de no poder expresarse, entonces, la falta de visualizar al otro en su condición, ¿no es cierto? El desinterés, ¿no es cierto?, de la sociedad y del Estado por visualizar y permitir, ¿no es cierto?, que todos seamos iguales ante la ley. Entonces, entendemos, se puede llegar a la conclusión de pensar que no poder hablar o no saber escribir, el solo mundo puede darse a entender por fecha. Y ahí, el gran umbral, ¿sí?, los primeros pasos, ¿sí? Entonces, este lenguaje de señas, que al igual que la lengua oral escrita, posee signos que está cargado de significados y significantes. Lengua del señas, que, perdón, si bien la ley todavía no lo tomaba en cuenta, fueron pasos lentos, fue incorporando esas sensibilizaciones, ese acceso, ¿no es cierto? Y el reconocimiento oficial de las lenguas de señas argentinas, entendemos en este sentido que es un logro importantísimo para que el sordo pueda manifestar su voluntad, sus conocimientos, sus ideas, sus sentimientos, ¿sí? Entonces, el nuevo ordenamiento legislativo vigente, desde el 1 de agosto de 2015, elimina todas las barreras jurídicas que imposibiliten al sordomudo desarrollar por sí sus derechos. Desaparece ese concepto tan drástico de incapacidad absoluta, y en su lugar se instituye la incapacidad de ejercicio estableciendo de manera precisa que las personas, aquellas personas que no son alcanzadas por esta norma. Entonces, el artículo 31 del mencionado cuerpo legal consagra la restricción a la capacidad las cuales son de carácter excepcional, ¿sí? Y por, y siempre se impone a beneficio de la persona. En el inciso C de este artículo, del artículo 31, la persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. Entonces, entendemos que este inciso constituye una de las claras ejemplificaciones de la concepción de eliminar barreras y entendemos que se va abriendo cada vez más, ¿cierto?, las puertas, el acceso, ¿sí? La ley de la LSA es una lengua oficial en los ámbitos de la educación, la salud, la administración pública y la justicia. ¿No es tan importante aquí, ¿no es cierto?, justo nuestro tema, ¿no es cierto?, el acceso a la justicia. ¿Sí? Esto significa que las personas sordas tienen derecho a recibir educación en lengua de señas argentinas, a acceder a servicios de la salud, a comunicarse con las autoridades públicas y a ser juzgados en lengua de señas argentinas. La ley también establece que el Estado debe promover la enseñanza de las lenguas de señas argentinas y la investigación sobre ésta. Además, debe garantizar la disponibilidad de intérpretes de lengua de señas argentinas. en este aspecto tenemos la ley 27.710 que es una importante herramienta para promover la inclusión social de las personas sordas y con discapacidad auditiva. Garantiza que estas personas puedan ejercer sus derechos de manera plena y equitativa. Qué importante, ¿no? De manera plena. O sea, acceso a una educación de calidad en lengua de señas argentinas, acceso a servicios de salud de calidad en lengua de señas argentinas, capacidad de comunicarse con las autoridades públicas de lengua de señas argentinas, el derecho a ser en lengua de señas argentinas y una mayor inclusión social y participación en la vía pública. Esto vendría a ser la síntesis del espíritu de esta ley que acabo de mencionar lo que es la 27.710. Entonces, esta ley se unita importante en la historia de los derechos de las personas sordas y con discapacidad auditiva en la Argentina. Es un paso adelante hacia una sociedad más inclusiva y más equitativa. También no podemos dejar de mencionar el acceso a la justicia que dentro de la discriminación de las personas sordas entendamos que tenemos ahí también mujeres sordas y sabemos que el mal del siglo es la violencia del pueblo. Año a año lamentablemente se va multiplicando se va elevando y también ya hay un acceso a la justicia en ese sentido porque hay un programa de sordas sin violencia que comenzó en el año 2018. este trabajo se desarrolla en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires pero también creo que eso también va a ser un disparador para ir desarrollándose en la región y en otras provincias ¿no es cierto? Si entendamos que estamos en un país federal ¿no es cierto? Vamos a multiplicar las ideas buenas hay otros infinitos programas que no da el tiempo ¿no es cierto? para una charla corta pero no podemos dejar de tener orgullo en destacar que Mision es la primera provincia que reconoce la lengua de señas argentina como idioma natural de las personas sordas e hipoacústicas y como para cerrar no puedo dejar de mencionar también a nivel institucional de educación superior universitario nuestra Universidad Nacional de Misiones Facultad de Humanidades es pionera en ese sentido entonces es sentir orgullo es sentir la sensibilización es sentir en la piel ¿sí? esta posibilidad ¿no es cierto? de abrir puertas para una equidad para una justicia que valore ¿no es cierto? y que esa expresión de que todos somos iguales ante la ley realmente sea efectivo ¿sí? tenemos muchas deudas pendientes aún pero es un gran paso entonces creo que es importante este tipo de charlas como para poder sensibilizarnos porque de la de la no sensibilización de las atrocidades iniciales que en otras épocas hasta hoy día imagínense el el gran paso ¿sí? tenemos que sentirnos orgullosos de ser personas que podemos visibilizar al otro y considerarlos iguales ¿sí? muchas gracias gracias por invitarme a a estar con este equipo la mayoría de las veces el acceso a la justicia para sordos no no es real hay barreras en cualquier situación yo ahora me voy a enfocar a explicarles sobre la lengua de señas ¿qué es la lengua de señas? ¿para qué es la lengua de señas? es la lengua natural de las personas sordas ¿por qué es la lengua natural? la lengua natural también me da cultura me da identidad ¿identidad por qué? es una construcción natural yo les digo naturalmente soy sordo ¿quiénes son los sordos? primero son personas igual que todos igual a todos también somos sujetos de derecho ¿derecho? ¿qué derecho? derecho igualdad derecho a la igualdad solamente derecho a la comunicación nos comunicamos en forma diferente nos comunicamos en lengua de señas también quiero contarles que algunas hay algunos mitos sobre la comunidad sorda sobre la lengua de señas por ejemplo ustedes conocen ya antes hablaron sobre las palabras sordo-mudo sordo-mudo yo no quiero hablar sordo-mudo conocen 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 esa palabra esto viene hace muchísimo tiempo pero la convención internacional eliminó esa palabra mudo y dejó solamente la palabra sorda la convención que está que nuestro país se adhiere se adhiere a través de la ley 26.678 perdón 23.678 pueden buscarlo en google los invito a buscar esa ley que esa ley avala a la convención también quiero decirles que no es lenguaje no es lenguaje de señas es es lenguaje es una capacidad una capacidad del desarrollo para que para que podamos comunicarnos entonces nosotros los sordos nos comunicamos con la lengua de señas con las manos y ustedes con la lengua hablan y hablan y hablan y hablan y nosotros hablamos con las manos la voz de ustedes es suben bajan su voz la intensidad de sus voces y nosotros con nuestros rasgos no manuales subimos o bajamos la intensidad de lo que queremos decir entonces no es lenguaje lenguaje es la capacidad y nosotros tenemos una lengua bien me ven bien bien algunos me ven por celular me ven chiquitito pero la verdad soy grandote bueno algunas algunos piensan que los sordos son no tienen capacidades que no pueden avanzar al lado mío hay dos personas sordas los dos tienen capacidades avanzan por ejemplo uno maneja los dos manejan los tres fuimos a la universidad trabajamos en la universidad me gradué en una universidad los tres tenemos diferentes capacidades bailamos seguro los dos son profesionales yo no sé bailar pero ellos dos sí seguro entonces los sordos tenemos la posibilidad tenemos capacidad piensan que la lengua de señas es universal no no es universal hay diferente en los diferentes países la cultura también es diferente por ejemplo en Argentina Argentina Brasil la cultura es diferente Paraguay re diferente en Misiones y Paraguay tenemos similitudes pero también tenemos diferencias la lengua de señas no es universal si hay una lengua que es internacional pero se comunican algunos sordos del mundo hacen algún tipo de intercambio les pregunto a ustedes la lengua de señas es fácil les parece que es mímica lo que yo estoy haciendo le pregunto a los sordos que están acá es mímica no no es mímica ustedes me entienden no es un juego la lengua de señas como antes les dije es una lengua que nosotros queremos respetar y reconocer como lengua porque así lo dice la ley que la avala entonces la persona sorda es un sujeto de derecho a qué derecho al derecho a que todos a los mismos derechos que todos tenemos tenemos aunque nos comuniquemos en manera diferente nosotros podemos dentro de la sociedad desarrollarnos pero algunas personas otra vez hay algunos sordos que no están preparados nosotros que somos sordos podemos también avanzar en eso en esa preparación podemos vivir para tener éxito ya como antes les dije que es nuestra lengua natural igual al inglés al francés al italiano a diferentes lenguas la lengua de señas es mi lengua natural si mi lengua materna habla en español pero yo adopté mi lengua natural que es la lengua de señas porque recibo fácil la información y esa información también me permite tener mi cultura y las dos juntas la identidad algunas personas me dicen que lea los labios no porque mi identidad es de sordo y yo ya adopté esa identidad bueno entonces quería explicarles esto en una forma corta y otra vez les digo que es muy importante que las personas sordas tengan en cuenta que tenemos derecho derecho a la accesibilidad a la justicia a la salud a la educación tenemos todos esos derechos igual a todos igual a todos solamente que nos comunicamos de una forma diferente nos comunicamos en lengua de señas muchas gracias buenas tardes a todos muy interesante la disertación de Fabián la primera vez que tengo la oportunidad de asistir a una presentación de estas características y si nosotros al principio de la conferencia tuvimos dificultades con el sonido me imagino lo que habrá atravesado él para poder culminar sus estudios así que eso simplemente ya es una gran batalla que ha ganado quería preguntar él planteaba las diferencias entre los distintos tipos de lengua de señas esas diferencias cómo se pueden percibir para aquellas personas que no tenemos la habilidad que tiene Fabián para poder comunicarse en lengua de señas es distinguible para el público en general alguna gesticulación en particular que los diferencia esa es mi pregunta primero les digo algo claro por ejemplo estoy en la familia con amigos todos oyentes antes no me daba cuenta ellos alrededor de la mesa todos hablan y yo siento que me ignoran para hacerlo más claro yo termino de comer y me voy a mirar tele desde chiquitito hice eso esa fue mi lucha de siempre desde chiquitito entonces me voy después yo pienso y analizo como ellos igual que yo hablan como les dije tienen voz ellos hablan sí entonces y ellos hablan tranquilos y después yo me di cuenta que que a propósito voy a hacer algo yo voy a un negocio voy a cualquier lado y digo yo soy sordo y la persona se siente incómoda cuando ve que yo le digo que es sordo que soy sordo yo puedo hablar sí pero no lo hago a propósito lo muestro primero pido cualquier cosa no sé por ejemplo alguna birome o algo le muestro alguna foto y la persona se siente tranquila porque esa persona no sabe lengua de señas ahí está contestando otro de los profes sordos estamos en presencia también que también es asesor de la de la carrera buenas tardes dice franco los tres somos sordos tu pregunta es como vos te das cuenta que hay diversidad de lenguas yo te hago un aporte acá en argentina la lengua de señas argentina lsa propia nuestra igual en todo el mundo no son todas diferentes por ejemplo en paraguay es diferente en brasil es diferente pero lo más importante son los rasgos no manuales las caras para la comunicación las expresiones nosotros estamos acostumbrados en el mundo como hacemos para aprender hay una lengua de señas que es internacional como dijo Fabián también y es él se llama esa lengua es difícil de aprender pero nosotros hablamos la nuestra lengua de señas argentina y por ejemplo por ejemplo yo tengo un amigo que voy a brasil a visitarlo y piensa que hablamos iguales los sordos no y como hablamos ay me doy cuenta enseguida la diferencia entre las dos lenguas mi lengua es de una manera la suya es de otra y eso también nos da la la cultura última vez vamos aportando entre las entre los dos y bueno de a poco nos vamos comunicando hola hola buenas tardes me presento yo soy sordo yo les muestro ahora el ppt soy de la asociación de sordos de misiones asmi esa es la seña de asmi yo soy el presidente cuando se fundó el 5 de junio del año 1999 tenemos personería jurídica a b a guión b705 es la personería jurídica mi nombre está lo pueden leer ahí abajo en la comisión directiva en este año dos años estoy como presidente en la comisión en total son 12 personas que integran la comisión de asmi ahora el logo estamos haciendo el dibujito les explico no les explico el logo el logo de la asociación tiene el color verde de la provincia de misiones verde de la yerba del té de la selva es nuestra cultura después ven tienen un fondo blanco es de paz de la paz y después ahí está el color rojo que es nuestra tierra roja y tiene un centro amarillo que es la ciudad de posadas grande posadas y el perfil del animal es yaguarete acá es yaguarete sí mucho yaguarete todo bien qué es la asociación de asmi qué hace asmi asmi la asociación tiene un contacto social abierto se fundó el 5 de junio de 1999 para la comunidad sorda para defender el derecho y la libertad pionera en la defensa de derechos y la libertad conoce nuestro ahora vamos a conocer nuestros departamentos una subcomisión de deporte una subcomisión de jóvenes y el servicio de intérpretes de lengua de señas después tenemos el departamento de lengua de señas cristian ahí hay una comisión del departamento de deporte siempre los sordos juegan al fútbol al vole y al hockey karate todos los sordos participan de deportes en la asociación el departamento de sordos de jóvenes menores de 10 años hasta los 13 hacemos encuentros desde los 18 hasta los 30 intercambiamos para hacer talleres para mejorar en los trabajos actividades en institutos en las asociaciones y demás promovemos la inclusión de los sordos en servicio de intérprete en lengua de señas incorporamos intérpretes profesionales y en el departamento de lengua de señas hay sordos que trabajan como maestros enseñándole a los oyentes pero esa capacitación es solamente para poder comunicarnos y trabajamos junto con la confederación argentina de sordos a ver qué estoy pensando ahí ustedes pueden equivocarse o darse cuenta qué sienten a ver yo les digo algo les digo vamos a corregir algunos mitos también no somos sordomudos perdón yo entiendo que la justicia pone en las leyes sordomudo pero yo les digo un ejemplo nosotros somos sordos sordomudos no que necesitamos ayuda ayuda pobrecito buenito sordito no no hablamos el español pero tampoco hacemos traducción lenguaje tampoco por favor porque solamente el lenguaje es la capacidad y todo lo corregido que ven ahí está en rojo lo que está correcto si personas sordas si queremos accesibilidad sí que necesitamos a nuestros intérpretes traductores no intérpretes sí porque intérprete porque hacemos un rol comunicacional es nuestra lengua natural pero ojo lengua natural que tenemos en argentina los cada sordo de los diferentes países tiene su lengua natural las primeras personas sordas que se comunicaron en diferentes encuentros de sordos primero la comunidad sorda ustedes pueden ver pueden leer primero nos encontramos y nos sentimos incómodos incómodos tranquilos esto es lo básico el primer encuentro después van a ir entendiendo es muy importante el contacto visual vernos a los ojos para poder copiar las manos pueden copiar nuestras manos y ahí van aprendiendo mejor y por último si como hacen para gritarnos para llamarnos se nos ponen delante nos llaman nos hacen una llamada visual con la luz del teléfono tocándonos la espalda nuestra cultura es absolutamente visual y por último es muy importante también que las personas cuando nos encontramos hasta la primera vez la tercera cuarta vez ya nos vamos entendiendo un poquito más para poder aprender a comunicarnos en lengua de señas y acompañarnos hacia un futuro hacia un futuro mejor claro otro hay un momento como como hacemos para comunicarnos para conversar lo mismo ojo a ver es importante ver los labios como hacemos para hacer esa lectura labial siempre todos piensan que los oyentes no piensan que llega un sordo y el oyente dice podés leerme los labios y empieza a gesticular así fuerte es importante que va a depender de cómo hablen despacito no es perfecto lo que entendemos yo les digo no se ofendan si tienen bigotes muy largos para mí es imposible los labios si es una señora y habla con los labios para adentro tampoco le voy a entender nada prefiero escribirle y mostrarle el celular y me doy cuenta que las personas hacen modulan moviendo los labios muy exagerado y ahí no entendemos nada imposible entender por ejemplo si queremos agua 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 y hay un vaso agua agua ah ya está ahí entendí depende de cómo es la situación segundo en el caso que las personas sordas no puedan leernos los labios no nos entiendan vemos cómo podemos hacer otra vez y otra vez repetimos y repetimos siempre las palabras poder entender no entendemos una vez otra vez no entendemos y bueno vamos avanzando hasta poder lograr eso va a depender de cómo actúe la persona cómo logramos con la con la lengua de señas la lengua de señas es lo absolutamente recomendable si ya conoces ustedes ya conocen algo algo de lengua de señas pueden comunicarse para que nosotros podamos entender así es nuestra cultura ¿está bien? cuando nos hablan modulando mucho y nosotros no entendemos queremos enseñarles cambiar la situación y enseñarles la lengua de señas y ahí sí mejoramos la comunicación entre nosotros a ver les cuento sobre la asociación la asociación es una ONG 250 socios hay en la asociación de sordos la comunidad de sordos estamos en la asociación empezando a acompañarnos entre todos queremos trabajar y avanzar para que los sordos pesaran para que los maestros somos todos un compromiso y una responsabilidad nosotros hace años que venimos de esto lo mismo muchas gracias muchas gracias yo trabajo yo trabajo dentro de la administración del poder judicial hace 10 años que trabajo dentro de la administración del poder judicial y cuando hay personas sordas o problemas con personas sordas me llaman me llaman de urgencia y yo me doy cuenta que es difícil pensar en la igualdad para la persona sorda porque en realidad todas las personas sordas no son iguales son diferentes por ejemplo en la provincia de Misiones la lengua de señas que conocen algunos la lengua de señas oficial argentina no es la misma si hay sordos que conocen su propia cultura y saben lengua de señas pero no conocen la lengua de señas argentina que es la oficial muy pocos entonces ¿cómo me llaman a mí para que sea un mediador lingüístico intercultural? entonces yo voy y las personas oyentes me piden que interprete y yo no tengo el rol de intérprete entonces es difícil la comunicación muy difícil porque las personas sordas soñan distinto y yo los conozco y veo la forma entiendo pero soy mediador lingüístico y le digo interpreto pero me doy cuenta de que falta acá en Misiones accesibilidad necesitan falta accesibilidad hoy en la provincia las personas son 11.000 personas sordas en total en la provincia de Misiones algunos van al poder judicial para algún trámite buscan intérprete y los conozco hay algunos ahí presentes que trabajan dentro de la justicia y se encuentran y no sé cómo me doy cuenta que sí el sordo es muy difícil la comunicación no es fácil no es difícil hay barreras entonces para que la comunicación se logre lleva un tiempo largo un mediador lingüístico que habla lengua de señas tranquilo y el intérprete hace la voz de la persona sorda más pero igual sigue habiendo barreras en la justicia las familias hablan y el sordo queda apartado entonces yo veo esa situación y le aviso y la decisión de la familia es le digo que se exprese que hable en lengua de señas que respeten a la persona sorda entonces la familia dice no no puede yo recono el contexto y falta falta la situación por ejemplo un abogado que en el poder judicial no hay alguien que hable lengua de señas perfecto entonces sigue habiendo barreras y las personas sordas siguen sufriendo no es una pavada las personas sordas sufren violencia abuso la familia la discrimina la deja fuera yo no puedo como persona involucrarme no puedo ellos necesitan que se reconozca la ley de lengua de señas que se reconozca que hay una ley de lengua de señas y que la accesibilidad que necesitan el intérprete el rol del intérprete dentro y el mediador lingüístico los dos trabajan en conjunto dentro de la justicia el intérprete solo no la comunicación es difícil con un intérprete solo si sabes lengua de señas básica por ejemplo el guaraní la lengua la cultura es difícil entonces el intérprete y el mediador lingüístico los dos es importante que se acompañen que trabajen juntos dentro de la justicia y que sepa lengua de señas el intérprete que sabe lengua de señas básico yo conozco un montón de personas que sí se comunican pero así perfecto el rol del intérprete judicial que dice la ley que es perfecto el reconocimiento de accesibilidad del intérprete con el mediador lingüístico e intercultural y que haga la interpretación inversa en lengua de señas perfecto a la comunicación de la persona sorda los tres es importante entonces una vez a mí me llamaron en la policía porque había una persona presa todos me miraron y yo no entendía nada fui me llamaron y ayudé en el tema algo así como ayuda en lengua de señas pero no hay intérprete no hay como hablando en lengua de señas comunicándome preguntándole por qué yo no puedo hacerle la voz a la persona sorda en español para qué para entonces lo que hicimos fue escribir todo y era muy difícil y era había muchas barreras de comunicación y se pierde tiempo es necesario o sea a mí me preocupa que las personas 11.000 personas sordas en la provincia a mí me preocupan necesitan justicia es importante yo quiero que en un futuro el acceso a la justicia sea mejor un mediador lingüístico que trabaje con un intérprete para que lo acompañe a hacer trámites en defensa de sus derechos para que haga una denuncia para que las familias bueno la persona sorda no sabe no entiende entonces yo le explico no sabe no sabe todos nadie sabe entonces la familia le explica no el sordo le cuenta ahí le dicen no sabe es la obligación anda a denunciar por ejemplo en una situación de abuso denuncia dónde va a denunciar si hay barreras de comunicación entonces la persona sorda sufre y la comunicación para la comunicación necesita un intérprete entonces como hoy hay intérpretes recibidos hay un montón de intérpretes recibidos yo los veo están acá y es importante que el intérprete trabaje no solo sino con una persona sorda como mediadora que trabajen es importante para que logren la accesibilidad para que puedan apoyar a las personas sordas para que puedan hacer un trámite para que los puedan acompañar para que la persona sorda pueda aprender y desenvolverse en el día a día las personas sordas pueden enseñar tener hijos tienen madre abuelo padres pueden tener un futuro mejor ya sufrieron muchísimo basta ya está ahora son personas sordas libres pueden aportar podemos promover que la justicia también solucione sus problemas y reconocer a las personas sordas gracias dudas preguntas si hay varias preguntas en el chat alguien quiere preguntar algo alguna duda en el chat ¿cuáles serían las herramientas necesarias para lograr una mayor y una mejor interpretación que disminuya la desigualdad en el acceso a la justicia él menciona la importancia de tener un mediador y un intérprete eso me gusta porque no entiendo cuál es la diferencia y él habló de las diferencias culturales de las diferencias por las cuales uno llega a la justicia entonces me gusta me gustaría escucharlo perdón verlo sí me gusta tu pregunta el intérprete llega una persona sorda con algún problema y llaman a un intérprete y el intérprete puede hablar lengua de señas y hacer la voz de la persona sorda pero puede llegar a fallar también algunos algunos intérpretes fallan porque ven la lengua de señas y es distinta por ejemplo yo estoy hablando lengua de señas y le digo entendiste y me dicen no, no entendí él me dijo por ejemplo iba en la moto y tuve un accidente entonces la persona sorda le dice segura que tuvo un accidente pero el intérprete puede fallar y decir iba en la moto y tuve un accidente y la lengua de señas básica si solamente conoce la lengua de señas básicas el rol del intérprete tiene que ser profesional y un mediador lingüístico intercultural de confianza que ellos conozcan que trabajen dentro de la justicia salud dentro de la justicia dentro del ámbito de salud por ejemplo en el ministerio de adicciones para poder entender dentro de cada organismo del gobierno dentro de cada dependencia es importante que un mediador lingüístico si en este caso sería un mediador lingüístico sordo en la provincia de Misiones en los pueblos hay un montón de sordos que no conocen la lengua de señas oficial hablan no tampoco entonces sufren en silencio son obedientes hablan muy poca lengua de señas la familia lo deja apartado o le deja cuidando su casa está solo quiere libertad quiere poder tener tener contacto con la comunidad sorda expresarse aprender lengua de señas su lengua su cultura entiende lengua y ahí llega y entiende lengua de señas el intérprete que habla lengua de señas con una persona sorda que no sabe lengua de señas se encuentra y no entiende claro entonces la persona sorda como mediador lingüístico sabe y que puede comunicarse con la persona sorda que tiene cultura sorda pero no tiene lengua de señas oficial se comunica en un tiempo largo le traduce al intérprete en lengua de señas oficial y ahí el intérprete sí tiene el rol profesional y respeto por la cultura y trabajan en conjunto en igualdad tenemos mediador lingüístico acá en el poder judicial y está bueno podemos llamarlo al igual que los intérpretes en las próximas audiencias sería bueno para poder coordinar con mi equipo bueno yo pedí que no me presenten por una cosa muy particular me encantaría presentarme yo para los que no me conocen vi algunas caras conocidas mi nombre mi nombre es mi nombre es yo trabajo por ahí la cuestión la cuestión acá era tratar de no entender un poquito si cierto cortocircuito para que se viva un poco en carne propia es lo que me interesaba poner en juego que se siente del otro lado ahora si me presento oralmente mi nombre es Sebastián Bachman yo soy psicólogo trabajo en el poder judicial particularmente en el juzgado de instrucción 7 necesitaría abuso y violencia de género lo que quería traer un poquito con esto era hacer un poco cortocircuito por dos cuestiones fundamentales yo presentar un poco en juego la primera la lengua de señas como lengua principalmente visogestual en donde se usa las manos del cuerpo y el espacio circundante como medio de comunicación en referencia y contraparte un poco a lo que es la gramática propia jurídica donde la lengua pasa a ser oral a escrita principalmente escrita lo que produce no me llame cortocircuito así que voy a decir con la palabra ciertos cortocircuitos por ejemplo desde la parte jurídica la gramática jurídica resulta muy críptica diría para los legos aprovecho para hablar difícil a propósito lo críptico que sería cúmulos de sentidos ¿sí? propios de esa gramática y esa lengua como puede ser si de afino para una persona no sorda y una persona sorda palabras como el código procesal civil y comercial como código de forma el código penal la diferencia hoy estaba hablando con un compañero la diferencia entre agregar y acumular agréguese y acumúlese por cuerda flujas el que no está dentro del sistema judicial no entiende esto la diferencia entre una apelación y la casación a mí me tomó hace 12 años me tomó 10 años más o menos de entender que la casación es como la apelación de la apelación y creo que estaría errando un poco como ser también otras palabras acá estoy tratando por un poco con el intérprete como utsupra estas palabras en latín propias de los sujetos que circulan por la lengua jurídica y la gramática jurídica que son los abogados que otra forma de decir utsupra puede decir anteriormente o ad effectum et vivendi et probandi que implicaría este tipo de prueba donde el juez necesita ver la prueba para poder resolver algo entonces acá lo complejo es la operación del paso de la lengua de señas y de una lengua principalmente viso-gestual a una lengua oral a la gramática propia y exclusivamente escrita de los jurídicos en los jurídicos los que estamos dentro del sistema judicial sabemos que lo que no está escrito no está no hay por fuera del expediente incluso la cámara GESEL en cierto punto puede ser transcrita o tiene que ser introducida a lo escrito como referencia a lo visual por ahí es muy acotado yo quería traer esto así muy acotado y ponerlo más que nada en fuego para mover un poco lo próximo más que nada es tips teniendo en cuenta que del otro lado son operadores judiciales funcionarios magistrados los pequeños tips más que nada concretos que permitan pensar como pensarlo en conjunto con la universidad con nuevas capacitaciones por ejemplo respecto a cuestiones de vulnerabilidad propias de las personas sordas en el contacto con el sistema de justicia por ejemplo un poco hablando de las reuniones decía una persona con conocimiento básico de lengua de señas por dependencia no es un intérprete no suple al intérprete pero hay veces que la persona sorda llega al juzgado y se encuentra con una persona que cuando le habla en lengua de señas del otro le queda mirando como totalmente ajeno y ahí tiene que esperar en silencio silencio es lo que recibe hasta que venga el intérprete o si el intérprete está en otro lugar hasta que venga citarle en otra ocasión por ejemplo lo que estaríamos hablando ahí ve ya una falta de la justicia entonces bueno una persona con conocimientos básicos hasta que llegue el intérprete hasta que se pueda llamar el intérprete que le pueda preguntar el nombre el trajo el documento estas documentales las que necesitamos también para proseguir por otro lado bueno creo que Cristian lo había hablado él se trabajó principalmente en penal entonces esto en conjunto también tendría que ser con la policía si no es que la policía bueno será por parte del operador el funcionario magistrado un sordo que se ha detenido y que tenga las esposas atrás de los brazos lo que estamos haciendo es incomunicarlo si es como a nosotros pedimos que nos hablen y cosernos la boca taparnos por otro lado en las audiencias cuestiones mínimas y en las audiencias cuando se pide a la persona sorda que nos comunique que nos hable mirar a la persona sorda no al intérprete porque al que conectamos con la persona sorda el intérprete hace de voz y hace la hora en ese sentido y del lenguaje perdón de la lengua entonces esto es una cuestión mínima respecto a todos nos gusta que cuando hablamos no miráramos en la cara por otro lado sí esto también lo había mencionado un poco lo quiero retomar en lo que es audiencias en las públicas lo que es testimoniales principalmente testimoniales indagatorias cualquier tipo de audiencias o sea en dos fueros llamar igualmente a un intérprete y a un mediador lingüístico aunque la persona sea hipoacúsica pasan estas cosas a veces esto de una persona hipoacúsica que lo que puede llegar a hacer es que le hablo un poco más fuerte uno diría que le hablo un poco más fuerte y entiende podría decir bueno pero ¿qué entiende? hay muchos tipos de hipoacusia algunas no se escuchan los tonos más agudos otros los tonos más graves un tipo de hipoacusia que no se escuchan los tonos más agudos se complica que tome una mujer por ejemplo la audiencia o alguien porque el tono particularmente es agudo entonces llamar al intérprete llamar al mediador lingüístico ¿por qué? porque esto de hablar un poco más fuerte esto de el sordo lee los labios entonces puede entender lo que le digo en verdad son mecanismos defensivos adaptativos se llamaría son formas adaptativas que tiene esta persona para poder comunicarse ante este vacío ante este silencio lo llamaré redundantemente entonces estas pequeñas cuestiones son las que acercan a la accesibilidad y abriendo la accesibilidad a los fondos bueno por último retomando todo lo que se dio en la charla lo recalco mucho cuestiones de capacitación siempre capacitación en derechos humanos capacitación respecto a vulnerabilidad respecto a discapacidad a la justicia también respecto también para los intérpretes ejemplo respecto a lo que es el sistema pericial al actuar como peritos bueno eso es la gramática jurídica un poco lo que estuve jugando hoy esto me parece muy importante por suerte no tanta suerte buena gestión también en el centro de capacitación tenemos distintas capacitaciones al respecto de la vulnerabilidad de discapacidad no me acuerdo si había visto algunas de las cuales estoy haciendo de lo que es ley Micaela lo que es acceso a derechos humanos de las reglas de Brasilia principalmente pero bueno seguir trabajando en conjunto y poder brindar más capacitaciones capas específicas al personal respecto a la lengua de extrema eso es todo lo que debería aportar muchas gracias a todos buenas tardes mi nombre es Pamela Estefania Cruzat desempeño mi trabajo en el Poder Judicial en el Juzgado Civil Comercial número 5 soy estudiante de la carrera de intérprete de lengua de extrema y les quiero contar dentro de mi experiencia al ser operaria judicial y al involucrarme en la carrera de intérprete de lengua de extrema y en estar en contacto con las comunidades sordas hacer diferentes especialidades o capacitaciones tanto con la Confederación Argentina de Sordos con la Asociación de Intérpretes fui ampliando el conocimiento y observé que dentro del acceso a la justicia tenemos un intérprete de lengua de señas y he observado también que se necesita que se pueda ampliar más involucrar más intérprete dentro de esta área de la justicia por ejemplo en una defensoría en una fiscalía en la comisaría en sí también con experiencia de que he visto personas sordas llegar al acceso al poder judicial en el edificio y necesitar hacer la denuncia y viene con un papel escrito la denuncia es interesante acompañar a la persona sorda tener un buen trato con la persona sorda y lo he acompañado hasta donde está el intérprete que en este caso es Alejandro y bueno este intérprete le acompaña todas las etapas que tenía que estar esta persona sorda y otra situación que me ha pasado es ver a una persona una mujer sorda con otro idioma donde no podía realizar su reclamo de su débito el débito lo perdió y fue al poder judicial cuando la veo a ella con su mano moviendo todo su cuerpo porque comunica la comunicación es bajo unos manuales la cara bueno la veo a ella y bajo y la quiero colaborarle y me di cuenta que ella no tenía la lengua de señas argentina si se comunicaba de qué manera con el rasgo y a la vez bajo un manual que son los gestos que estoy gestualizando y señalizando otra cosa es que ella tenía la lengua de señas de Paraguay gracias a la carrera y a la formación tengo asesores sordos como es el profesor Francisco donde de todas me pude comunicar de todas las formas posibles con ella y le digo detenete un ratito voy a llamar hago video llamada me comunico a mi profesor y él como mediador lingüístico sabiendo la lengua de señas de Paraguay pudo ser intermediario en la comunicación que es lo importante ¿no? este haciendo la la conversación y siendo de intérprete con una función el rol del intérprete comunicando a las personas mis compañeros de trabajo pude hacer el siguiente fuente de la comunicación por eso para mí es muy importante que podamos acceder más intérpretes podamos involucrar a las personas sordas que puedan ser mediadores lingüísticos porque dentro de la provincia tenemos la lengua de señas argentina que no está aprendida tenemos los rasgos manuales que comunican la oralidad el gesto que comunican y cuando uno es intérprete ve todos esos recursos de la comunicación y a veces no es suficiente y necesitas al mediador lingüístico entonces ahí sí podemos hacer la correcta comunicación el derecho de esta persona sorda que pueda denunciar y no venir con un papel escrito porque tal vez este escrito lo hizo un tercero donde no no es lo que quiere denunciar y estaría bueno esto de poder implementar más intérprete dentro de poder estudiar que es genial eso es todo para poder colaborar con esto hola qué tal buenas tardes yo como graduada tengo varias experiencias en el cuerpo estudiante en distintas situaciones y si se da una experiencia fue recién graduada voy a colaborar en una situación que había una familia sorda llego yo y me encuentro que la familia ninguna persona de la familia sabía lengua de señas las personas yo les decía algo y me copiaban lo que yo les decía me di cuenta que no eran usuarios de lengua de señas si tenemos un recurso de contacto con personas sordas que no tienen formada su lengua de señas podemos tener un pudimento para ver pero es importante entender que también las personas sordas tienen el uso propio del lenguaje así como tenemos cada uno de nosotros la necesidad del mediador lingüístico es porque la lengua de señas es un idioma que incorpora neologismo como todo idioma va a evolucionar hay personas que aprendieron la lengua cuando eran niños estando internados en un colegio para sordos trata Mendoza entonces usan una lengua antiguo pueden estar aislados de la comunidad usar alguna seña formada es muy importante el trabajo en equipo el poder incorporar el mediador lingüístico es sumamente importante porque ellos tienen el uso completo de la cultura sorda por ser personas nosotros somos personas oyentes estamos formados para ser un puente lingüístico pero siempre va a haber un un vacío vamos a poner todo de nosotros va a ser el mejor esfuerzo somos profesionales pero el mediador lingüístico es muy importante en oficina donde trabajo tengo dos compañeras sordas y a veces vienen personas para que las ayudemos con algún trámite y a veces ese minuto hablando nosotras tres con la persona que viene hasta que logramos comprender su manera de comunicación entonces mis compañeras sordas son de gran valor en esto que es que la persona comprenda si la persona no comprende cuáles son sus derechos no los va a poder ejercer si no comprende cabalmente la situación en la que está porque se llegó a la justicia porque está en una situación determinada no sabiendo su derecho y no comprendiendo la situación en la que está inmersa está desvalida está en una situación de desigualdad entonces es importante que sepa lengua de señas alguna persona de la oficina para hacer un recibimiento adecuado de la persona sorda la figura del intérprete la figura del mediador lingüístico la empatía porque a veces estamos en una oficina y proporcionar esa empatía también es importante así que son son muchas las áreas los aspectos a tener en cuenta el estar informado el estar formado el comprender el poner todo de uno porque si viene la persona y yo no logro conectarme con esa persona con mis compañeras con el equipo no tenemos una conexión no va a haber esa información comprendida de la validad así que esto es un comienzo esta sensibilización es muy importante es algo muy necesario y es algo que se conoce poco porque la comunidad sorda es una misma así que agradezco la oportunidad fue muy interesante el aporte de cada uno el aporte de las personas sordas que estuvieron acá porque ellos personalmente vivieron muchas situaciones y lo que ellos nos traen es algo muy de ellos y esta sensibilización es el comienzo a partir de acá hay mucho camino por recorrer y bueno los que estamos estamos todos de acuerdo en poder aportar y en poder facilitar todas las acciones que sean necesarias muchas gracias